ComarcalCV.com, un medio que cubre la información de toda la provincia de Valencia y buena parte de Alicante. No es un medio digital nuevo, es una evolución. La unión de medios referentes en sus comarcas para competir entre los mejores. Entre esos medios está laredcomarcal.com. No lo dudes, visita comarcalcv.com. Ofrece un histórico detrás de 1,3 millones de páginas vistas en 2016 y cerca de 800.000 usuarios únicos. Cuenta con una hemeroteca de más de 26.000 noticias. Todos los días visita comarcalcv.com. Política, sucesos, cultura, deportes, entrevistas. Toda la información comarcal en la 107.9. Bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Buñol, correspondiente hoy lunes 11 de diciembre de 2023. Comenzamos, como siempre, con nuestra lectura de titulares. Buñol acogerá la nueva oficina comarcal de la Diputación de Valencia. La Diputación de Valencia ayudará a Buñol a convertir el antiguo cocherón de carreteras en la nueva Casa de la Cultura. Ocio educativo con la Escuela de Familias en Buñol. La Concejalía de Servicios de Cheste hace público los datos de la recogida de basuras del mes de noviembre. En Cultura, el Conservatorio Profesional San Rafael de Buñol realizará su semana de audiciones del 18 al 22 de diciembre de 2023. Y por último, la Banda Sinfónica de la Sociedad Musical Artística de Buñol participó en el Congreso Europeo de Clarinete en Tilburg, Holanda. ¡Gracias! ¡Gracias! Les ampliamos ahora nuestra información. Buñol acogerá la nueva oficina comarcal de la Diputación de Valencia para acercar los servicios que presta la institución a los municipios de La Hoya. La vicepresidenta primera y responsable de comarcalización, Natalia Enguix, junto a nuestra alcaldesa, Virginia Sanz, y la vicepresidenta segunda, Remy Mazzolari, exploraron diversos lugares para establecer la nueva oficina. Este paso busca acercar los servicios de la Diputación a los municipios de La Hoya, centralizando la gestión tributaria y brindando asistencia de profesionales. La Diputación de Valencia ayudará a Buñol a convertir en realidad uno de los proyectos por los que el municipio lleva años trabajando, que es recuperar el cocherón del área provincial de carreteras, ubicado en el centro del pueblo, para ponerlo al servicio de los vecinos y vecinas y darle un uso sobre todo cultural. Lo explica la alcaldesa, Virginia Sanz, quien asegura que el edificio localizado en el corazón de Buñol es la joya de la corona. La responsable local aprovechó la visita de las vicepresidentas de la Diputación, Natalia Enguix y Remy Mazzolari, para mostrarles el estado actual del edificio y de otras infraestructuras del municipio, en las que el consistorio pretende actuar en la presente legislatura. En el caso de Mazzolari, diputada de Carreteras, dice que es la segunda visita que hacemos al cocherón, un espacio de titularidad provincial que, al igual que otros almacenes que utilizan los operarios de carreteras en las distintas demarcaciones, cuenta con estancias desaprovechadas a las cuales queremos dar un uso. La responsable provincial de Carreteras señala que hay dos posibles vías de actuación, bien destinar estos espacios a las oficinas comarcales en las que trabaja el área de cooperación, que dirige Natalia Enguix para acercar la Diputación a los municipios, bien cediéndolos a los ayuntamientos, como sucede en este caso concreto de Buñol, para que puedan utilizarlos de una manera productiva en beneficio de las personas que viven en el municipio. Mazzolari coincide con Sanz en que la mejor opción para el cocherón de Buñol es una permuta de instalaciones que beneficia a más instituciones, ya que la Diputación dispondría de una nave en las afueras del pueblo que resultaría más cómoda para los operarios de carreteras y los brigadistas. Y Buñol podría hacer uso de un edificio emblemático desde su núcleo urbano para dar vida a su nueva Casa de la Cultura. La alcaldesa celebra la predisposición del Gobierno provincial a valorar una propuesta de permuta en la que ya se trabajaba y que hará posible convertir el cocherón en un edificio cercano para el pueblo, con distintos usos especialmente culturales, en un punto muy céntrico y de gran relevancia para los vecinos. Mañana martes 12 de diciembre de 6 a 8 de la tarde en la Sala Raga del Molino Galán de Buñol tendrá lugar la ponencia Ocio Educativo, tercera sesión de la Escuela de Familias 2023-2024. Esta jornada la impartirán Mari Carmen Fuertes y Paloma Pérez, técnicas del Área de Juventud de la Mancomunidad de La Hoya de Buñol, Chiva. Para más información sobre la Escuela de Familias puedes acceder a la web del Ayuntamiento. Comprender las claves para una crianza adecuada es fundamental para el correcto desarrollo de la infancia y juventud. Según el informe mensual de noviembre de FOBASA, actual empresa encargada del Servicio Municipal de Recogida y Transporte de Residuos Urbanos, Cheste ha experimentado un descenso de cerca de 8.000 toneladas en la cantidad de basura depositada, en los contenedores grises con respecto al mismo mes de 2022. Así, la cifra de residuos oídos urbanos recogidos el pasado mes asciende a 297.560 kilos, lo que supone un 2,64% menos que en noviembre del año anterior. La reducción de los residuos del contenedor gris o de resto es gracias a un aumento de la conciencia a la hora de separar envases y cartón, ha explicado el concejal de Servicios, David Bujals. Según los datos, la recogida de basura orgánica ha descendido en casi 1.000 kilos con respecto a noviembre de 2022, más de un 25%, sumando 2.840 kilos recogidos el pasado mes. Con respecto a la recogida de enseres, han aumentado un 37,74% los kilos recabados, haciendo la misma comparativa con los datos de hace un año. El descenso de la recogida de basura orgánica es una mala noticia. Somos uno de los pocos municipios de la comarca que disponemos de este servicio. Así que instamos a la población a hacer un buen uso de los contenedores marrones, ya que separar estos restos beneficia a toda la ciudadanía, ha manifestado Bujals. Sin embargo, el aumento de la recogida de enseres a los que se le da una segunda o tercera vida es un indicador de reducción de vertidos incontrolados. Finalmente, el Concejal de Servicios ha insistido en la necesidad de hacer una gestión responsable de los residuos domésticos. Desde la Concejalía de Servicios ofrecemos esta información para que seamos todos conscientes de cómo gestionamos nuestros residuos a nivel de municipio. Hace falta más conciencia sobre la importancia de la separación de nuestra basura y sobre su impacto en el medioambiente, y más control por parte de las instituciones. Siempre hay gente responsable con la separación, pero el cambio hacia una gestión más eficaz y respetuosa con el entorno está siendo lento, ha añadido el Concejal. Con la posibilidad de acceder a la información a través de la edición impresa y nuestro portal en Internet. Con profesionales de la comarca para acercarte en la actualidad más próxima. Porque la información se merece un tratamiento de calidad. Tucomarca.com Tucomarca.com, cada jueves en tu kiosco. Y en Internet, www.tucomarca.com Tucomarca.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ...y las 8 de la tarde, en el salón de actos de nuestro centro y retransmisiadas en directo por nuestro canal de YouTube. ¡Gracias por ver el video! Esta audición será el miércoles día 20 a las 5 de la tarde y para ello contarán con los alumnos de coro y música de cámara. Desde el Conservatorio hacen un llamamiento al pueblo en general para que se acerque a escuchar las audiciones de nuestros alumnos y aprovechan para desearles unas felices fiestas. También aprovechan para desear, como decía, unas felices fiestas e invitar a disfrutar de la música con los más jóvenes. La banda sinfónica de la Sociedad Musical Artística de Buñol actúa este puente festivo en la Sala de Conciertos de Tilburg, ciudad situada en el sur de los Países Bajos, con motivo del Congreso Europeo de Clarinete que se celebra en la ciudad del 6 al 9 de diciembre. La banda actuó durante el concierto de gala con solistas internacionales. El Ayuntamiento de Buñol pone en valor nuestra música y apoya a las bandas locales allá donde vayan. Hoy un clic, el nuevo diario digital de La Hoya de Buñol Chiva. La información más cercana, la información que te interesa, la información tratada desde todos los puntos de vista, La información actualizada al día en nuestra página web www.hoyunclic.es Hoy un clic, el medio digital de la comarca para tu información. Así es Buñol Magazine. La revista de comercio, ocio y cultura de Buñol ya disponible en kioscos, comercios colaboradores e internet. En ella encontrarás información de actualidad, servicios, alimentación, cultura y mucho más. Así es Buñol Magazine, despertando tu interés. Conoceremos ahora la previsión meteorológica para las próximas horas gracias a nuestro compañero Conrado Hortelano desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Buen día desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 12 grados positivos, allá es la máxima de 21. A primera hora de la mañana la humedad también está del 69% y el viento de 47 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, lunes 11 de diciembre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable. Las temperaturas, tanto máximas como mínimas, no experimentan cambios destacables. Los vientos, 12 grados de poniente. Las temperaturas mínimas a primera hora de la mañana en las poblaciones de la comarca. 12 grados hemos tenido a Buñol, 8 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 aguas. 12 a Macastre, 15 a Chiva, Cheste y Calicanto, 13 a Turístico de Yeta y 15 grados positivos a Loriquilla y Reba. La noche pasada la temperatura mínima ha sido de 12 grados positivos, allá es la máxima de 21. A primeras horas del matí la humedad también está del 69% y el viento de 47 kilómetros por hora. El pronóstico para la jornada de hoy, lunes 11 de diciembre, todo apunta a que tendremos cielos con nubosidad variable y las temperaturas tan máximas como mínimas no patirán cambios significativos. El viento moderar de poniente. Las temperaturas mínimas a primeras horas del matí en las poblaciones de la comarca. 12 grados han tenido a Buñol, 8 a Sierra Cabrera, Parque Eólico y 7 aguas. 12 a Macastre, 15 a Chiva, Cheste y Calicanto, 13 a Turístico de Yeta y 15 grados positivos a Loriquilla y Reba. Y de momento, eso es todo desde el Observatorio Meteorológico de Buñol. Bon día y fin de noche. Llegamos al final de nuestros servicios informativos y lo hacemos con la lectura de comunicados. La cooperativa de Buñol informa de que el último día de apertura de la almazara será el 12 de diciembre, mañana martes. Hasta ese día se podrá recoger la oliva. La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Buñol informa de la campaña de Navidad, que arranca hoy lunes 11 de diciembre. Papá Noel nos visitará, habrá una feria de Navidad en el Paseo San Luis, un tenecito turístico y dos sorteos. De cestas de Navidad entre los clientes de los comercios participantes y de 18 escapadas a Zaragoza para dos personas. A ellos se leúnen el tradicional concurso de fachadas, escaparatismo y dibujo infantil. Y es que en Navidad elige Buñol, compra con corazón. Tras la lectura de comunicados, ponemos punto y final a esta nueva edición de nuestros servicios informativos a nivel local y comarcal. Como siempre, más información en próximos boletines o en nuestra página web radiotv.buñol.es. Muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.